muy buenas a un nuevo vídeo un nuevo unboxing en el canal y es que esta semana pues está haciendo un tanto diferente y bueno es una semana de trabajo que no he podido disfrutarla completamente de los videojuegos y que bueno pues la falta de tener fiesta como sabéis he subido hace poco a la lengua y bueno pues también quería subir este unboxing de la edición coleccionista de metroid beat a nintendo switch una edición coleccionista muy guapa y que a continuación os mostraré aquí tengo también la libretita que venía de regalo un juego que tengo ganas la verdad sabéis que ese amigo que iba a salir junto con el juego el día 8 bueno pues ha sido retrasado ha habido problemas que nos mencionó en las redes sociales y que bueno pues pronto tendremos ese que ese amigo lo tendremos en el mes de noviembre a continuación tenemos este unboxing de este este título que también le tengo muchas ganas la verdad es uno de los grandes títulos de nintendo un juego sacado por mercury vale el desarrollador por mercury un estudio español y que bueno pues un juego de metroid se ha desarrollado en un estudio aquí en españa pues es de agradecer es de reconocimiento bastante tanto por parte de mi viendo como por parte del público porque parece que el juego está siendo muy bien vale entonces a continuación haremos el unboxing de este juego y miremos bueno pues aquí tenemos la caja como veis viene con un blister y está la libretita que os he mostrado antes vale para notar vuestras cosillas que va perfecta entonces esta caja viene con su blister que va muy bien para protegerla en esta pedazo de imagen que me encantaría tener en poste en la caja bueno pues como veis está muy bien cuidada y vamos a empezar a retirar este blister a ver si no nos da algún problema bueno una vez retirado el blister nos ha dado un poco de guerra vale aquí tenemos la caja y ahora vamos a empezar a abrir la tapa y aquí tenemos lo primero que podemos ver al retirarlo sobre con tarjetas vamos a retirar las tarjetas y vamos a ver vale tenemos el metro y el de mes y antes metro y 2 retuos amos super metro y de super nintendo lo otro metroid fusion de gameboy advance y metroid drit de nintendo los juegos de esta serie de esta saga de metroid vamos a colocar las aquí para que las podáis ver vamos a retirar el sobre y lo ponemos aquí también y vamos a empezar con las cajas tenemos esta caja que es igual que la del juego sin las letras o si queréis poner el cartucho con el logo de samus ahí directamente muy bien la parte de atrás sencilla pero y aquí tenemos la caja de la caja sencilla si compréis el juego tal cual sencillo pues ésta será la misma caja no tiene ninguna diferencia todos son los complementos que tienen en la continuación de la caja que hemos visto como son estas tarjetas y lo que viene después ahora mismo cómo está esa caja por el interior mientras retiro el míster aquí la tenemos la abrimos y bueno pues aquí veis esa figura de estamos la tarjeta de instrucciones de pertenencia y a ver si consigo tiene nada para otra oscura y es apenas un poquito como ésta a ver si consigo que se enfoque y el cartucho sencillo con las letras vale pues esta es la caja de juego la dejamos apartada y vamos a ver a continuación lo que es lo que es levantamos del medio esta tapa y tenemos el libro precintado de metroid la retiramos esto es lo que hace que la caja realmente pese es un libro bastante grande con ilustraciones de toda la saga de metroid la saga de metroid que hemos visto en las terceras de esta saga aquí está aquí tenemos esto un poquito y poco a poco vamos repasando pues las estaciones de los enemigos de samus muera en los anteriores metro hay la nave ahí la tenemos criaturas y esta metro discusión cada capítulo tiene lo suyo historia y bueno vamos avanzando vamos viendo como samus ha ido avanzando como ha ido evolucionando a medida que han pasado los años y aquí tenemos metroid 3 que evidentemente se ocupa bastante más parte del libro porque cada vez tienen más trabajo los juegos y cada vez tienen más detalles y bueno pues aquí vemos las diferentes armaduras de samus y se vio en el robot de estos que nos perseguían y que nos van a hacer la vida imposible y bueno pues los diferentes personajes que pueden aparecer en el juego en el título de este metro un libro bastante bastante cuidado detallado y que bueno pues bien de cuentas es una versión coleccionista que todo amante de la sala metro y cualquier amante de los juegos de nintendo le gustaría tener una versión bastante demandada y que bueno pues aquí agrupamos todo lo que viene bastante buscada la edición ya sabéis que falta ese amigo que iba a salir con el lanzamiento de la consola y que por suerte también tenemos reservado y que podremos tener el mes que viene justo la fecha donde se ha pospuesto ese lanzamiento y que también os mostraré en un vídeo muchas gracias por ver este vídeo ya sabéis si os ha gustado darle like suscribiros al canal para más y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto